Vivito y coleando, así respondió el dueño de las chivas, Jorge Vergara, luego que trascendiera su supuesta muerte en redes sociales. En las últimas semanas ha trascendido que su estado de salud no es el mejor y este día corrió como pólvora la supuesta noticia, pero el rumor no le causó gracia a Vergara y advirtió que a la persona que difundió esto, le digo que mis abogados estarán muy pronto en contacto con él por echar mentiras, igualmente, el CEO de Chivas, José Luis Higuera, salió a desmentirlo y los tachó de mentirosos. Lo que sí es verdad es que Vergara se mantiene alejado del entorno del fútbol mexicano y se limita a hacer acto de presencia en los estadios, aunque sí tiene actividad en Twitter sobre sus chivas.